¿Cómo mandar y recibir mensajes en el campo virtual? Hola, en este video te enseñaremos a mandar y recibir mensajes en la plataforma del campo virtual. Para empezar, ingresa a tu curso. Para revisar el estado de los participantes y los docentes. Y de esta manera veas cómo puedes comunicarte con ellos y ellas. En la parte superior central, verás el botón sobre el curso. Desplegando un submenú, debes dar clic en Participantes. Para comunicarte con alguno de los participantes, puedes dar clic en el nombre de la persona con quien necesites comunicarte. Y nuevamente dar clic en la opción de enviar mensaje. ¡Gracias! 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 Todos los mensajes serán enviados a la bandeja de entrada del participante con quien te comunicaste. Y cuando el destinatario vea tu mensaje, te responderá. La bandeja de entrada de mensajes está disponible desde la parte superior derecha, en la opción de mensajes. La bandeja de entrada de mensajes está disponible desde la parte superior derecha, en la opción de mensajes. Y cuando tengas nuevos mensajes sin leer, estos serán visibles desde el ícono de mensaje. Existe otra alternativa para que sepas que tienes nuevos mensajes. Estos pueden aparecer en el menú de notificaciones o la alerta que sale con la cantidad de mensajes pendientes. No olvides cerrar tu sesión cuando finalices tus actividades.